Desde la redacción de la prensa, Didier Hernández les saluda y a continuación les presentaré los videos titulares que publica la prensa en su edición de este domingo 22 de enero. En la sección de panorama encontrará un análisis completo de la iniciativa que busca crear la décima provincia. Analistas evalúan los puntos a favor y en contra de este proyecto que fue presentado formalmente en enero del año pasado en la Asamblea Nacional. En economía y negocios, nuevas empresas establecidas y la compra de tectiles fundamentaron el crecimiento de la actividad comercial de la zona libre de Colón en 2011, según cifras preliminares de la Administración. Empresarios indican que estos resultados reflejan que la zona franca está recuperando su dinámica comercial, la cual se vio disminuida como efecto de la crisis internacional que afectó sus principales mercados. En Mundo, al menos 100 personas murieron en ataques bombas y armas de fuego en Kano, la segunda ciudad más grande de Nigeria. Este es el atentado coordinado más sangriento atribuido a la fecha en la secta islamista Boko Haram. En el último año, la secta ha provocado la muerte de cientos de personas en la nación más poblada de África. El segundo proyecto gol que impulsa la FIFA en Panamá está avanzando. La dirigencia del balompié panameño se prepara para rendir el informe de la primera fase de la obra para poder recibir el apoyo económico que le permitirá continuar con la siguiente etapa. Un reporte completo de este tema lo encontrará en la sección de deportes. En Vivir Más, uno de los más grandes directores del cine estadounidense, Francis Ford Coppola, conversa sobre sus películas, muchas de ellas consideradas obras maestras del séptimo arte. El genio director de Apocalipsis Now y El Padrino impuso una marca registrada en los clásicos del cine. Y recuerde visitarnos en Prensa.com, el sitio web de la prensa, el diario libre de Panamá.